Buenos días, esperamos que hayáis amanecido bien. Después de todo un día de turismo, nos gustaría poder recoger todo lo que hemos aprendido y compartido y que os lo podáis llevar en vuestras maletas. Queremos que os llevéis ideas, contactos de gente, soluciones, momentos y experiencias inolvidables. Para esto os proponemos que os podáis llevar una cosa muy especial que hemos llamado la Agenda de Oro. ¿Por qué Agenda de Oro? Está llena de experiencias y contactos muy valiosas que te puedes llevar a tu país, a tu ciudad y a tu barrio y que pueden ayudarte a cambiar el mundo. Ahora nos gustaría que nuestros compañeros y compañeras que estuvieron ayer en cada una de las salas nos cuenten lo que se dijo. Comenzamos con las ideas que salieron en la sala del derecho a la accesibilidad. Que suba nuestra compañera Patricia Gasco. Un aplauso, venga. ¿Qué tenemos y qué funciona? Organizaciones que tienen servicios, accesibilidad cognitiva, leyes que incluyen referencias a lectura fácil, lugares públicos y accesibles cognitivamente, páginas web que tienen mucha información. En lectura fácil y su ocio, más de 300 países de todo el mundo, inclusión internacional. Acesibilidad cognitiva en espacios públicos de uso compartido, ayuntamientos, centros culturales, centros de la salud, transporte, colegios electorales. Lectura fácil en la prueba médica, los documentos de las personas, de las organizaciones, autorizaciones y acuerdos documentos económicos de las personas. Cosas para copiar de otros. Usar la lectura fácil para temas económicos en el área contable, balance de gastos, ingresos y beneficios. Crear un equipo de validación de texto en lectura fácil y adaptaciones en espacio con personas con discapacidad intelectual, como expertas profesionales, biblioteca con espacio a lectura fácil. Formación a personas con discapacidad para ser validadoras y adaptadoras. Reto. Experiencia bancaria en la que hace se falicite la información sobre el contrato que estuviera facilitada. En Reino Unido, dos. Información accesible sobre lo que deben saber de tu banco. Cómo hacer accesible el entorno para personas mayores con necesidades de apoyo. Muchas gracias Patricia, qué interesante. Seguimos con el derecho a tomar decisiones y nuestro compañero Miguel nos va a contar lo que se dijo en esa sala sobre ese tema. Adelante Miguel. Gracias. Buenos días. Lo que ya sabemos es que el apoyo para tomar decisiones no es solo las decisiones diarias, sino las grandes decisiones. Si queremos ser madres, si queremos montar un negocio, si queremos vivir con nuestra pareja, si queremos gastar dinero en algo especial o si queremos someternos a una operación. A ver, algunas propuestas es importante escuchar a las personas para entender qué es lo que quiere realmente. La interpretación vital es un reto. Tiene que ser gente que conozca muy bien a la persona. Las familias necesitan información para poder apoyar a sus familiares. Contar con otros miembros de la familia para los apoyos, como hermanos, hermanas. Los jueces y abogados y familias deben formarse para tener este cambio. Debemos ayudarles. Es importante la figura de facilitador durante el proceso. Medidas voluntarias de apoyo ante notario, según lo que cuenta la persona y lo que le cuenta el entorno. Decide si puede hacerse. Herramientas de valoración adecuadas para las forenses. Los juzgados deben ser sitios más amables que las personas entiendan mejor. Algunas experiencias. Asociación de Trabajadores han sacado una formación específica sobre cómo hacer estos informes de previsión de apoyos. Personas de discapacidad intelectual y un problema de salud mental. Los hermanos oyeron que su hermana le iba a quitar la tutela. El tutor decide qué bien le van los bienes de la persona. La nueva ley anula que esto pueda ocurrir. En 2015 cambió la legislación en Argentina. Se llama restricción de capacidad. La regla de capacidad en todo. Se están capacitando para resolver los casos con perspectiva de discapacidad. Sentencias en LF. Se pidió mucha contribución a la sociedad civil. El apoyo natural son testigos. Nadie puede pedir nada al juez. Son las personas con discapacidad. Puede iniciar el proceso. A continuación, vamos a escuchar qué se dijo en la sala de Derecho a la Educación Inclusiva. Y nos lo cuenta nuestra compañera Carolina Triana. Adelante. En Portugal trabajan desde preescolar. Hay terapeutas que van a casas y escuelas con centros educativos. El Estado paga a las instituciones para que contraten estos apoyos. Si todas las familias decimos que sí a la educación especial, no vamos a tener en cuenta una educación inclusiva. Mi hija quería estar con sus compañeros, aunque a su padre le daba miedo. Junta de comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio forman a los profesionales y hay una dotación económica. Es importante reivindicar el trabajo en los espacios fuera del aula, como el patio, el recreo o las excursiones. Necesitamos adaptaciones y apoyos en el aula para demostrarles que hemos aprendido lo que nos enseñan. Los exámenes no deberían ser solo como ellos quieren. Plena Inclusión Extremadura y sus centros de formación al profesorado han acompañado a 300 profesionales de educación especial e inclusiva para que entiendan qué es la educación inclusiva y pistas para favorecerla. Hay que adoptar los contenidos y dar apoyos individualizados. Y hay que acompañar no solo al alumnado, sino a todo su entorno. Creo que la experiencia positiva es que las familias entiendan ahora que la educación es un derecho y no van a dejar que esto siga pasando. La adaptación de los exámenes debería ser algo obligatorio por ley. Que las personas con discapacidad intelectual cuenten sus experiencias en los centros es fundamental para que se entienda cuál es esta realidad y los niños vean lo importante que es respetar a los demás. Por esto, PDI Ciencia. Hacen a través de redes sociales entrevistas a personalidades reconocidas, a personas del ámbito científico. La gente se esfuerza por hacer accesible lo que quieren contar. De ahí ha salido una revista de Ciencia Fácil. Las universidades les envían artículos y las adoptan y validan. En Argentina fue un movimiento familiar quien dijo si uno de mis hijos va a una escuela ordinaria, el resto tienen el mismo derecho. Esto es como a la época de Martin Luther King. A veces hay que enfrentarse a la autoridad. Hace un tiempo intentamos crear un aula en el que compartir espacios con otros alumnos y profesionales. Fue una experiencia buena, pero el aula se cerró porque hubo un debate entre escuela privada o pública. Muchas gracias. Muchas gracias también a Carolina por compartirlo con todos nosotros. Seguimos con el derecho a participar y nos lo va a contar nuestro compañero Cristian Moya, que estuvo en la sala. Adelante. En España cada vez son más personas las que hacen incidencia política. La plataforma de representantes está logrando cosas que no había conseguido plena inclusión. Reuniones con las reinas, presidentes, políticos. Se ha creado una oficina de accesibilidad y hemos evaluado la estación de autobuses. Nos vamos a reunir con los partidos políticos, venimos de Prodeiva, 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 Brasil. La red de la inclusión pretende encontrar un espacio a nivel político para que las mujeres con discapacidad también participen. Las personas con discapacidad intelectuales tienen su propia asociación de defensa del derecho, los que no se rinden. Hemos creado un consejo municipal de las personas con discapacidad que aún no tienen mucho recorrido. Colaboramos con otras asociaciones de colectivos vulnerables y de riesgo de exclusión. Otras han creado grupos de participación vecinal que intervienen en los barrios. Para la participación hemos creado una empresa social que se llama Cádiz Accesible. La accesibilidad cognitiva ha abierto a la puerta de todo el mundo. La persona con discapacidad debe estar donde se toman las decisiones y tener adaptada la información y los entornos. Cuando la gente participa en sus barrios aparecen los apoyos naturales. Y cuando eso ocurre todo va muy rápido y en sus vidas ocurren muchos cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Otro tema muy importante. Ahora vamos a compartir las ideas sobre el derecho al empleo de la mano de nuestra compañera Encarna Alcántara. Navarra, España. Es importante contar las buenas experiencias de empleo a las empresas y al Gobierno. Necesitamos campañas y dinero para formar a los profesionales de apoyo, difundir nuestras prácticas de empresa en contratación. Cataluña, España. Ocasión del acceso al trabajo depende de otras cosas como tener el carnet de conducir. Hay que tenerlo en cuenta para hacer esas cosas más accesibles. Inclusión Internacional ha desarrollado un AMPA para que los empresarios entiendan y faciliten el empleo a personas con discapacidad. www.listenisclusiderespe.com República Checa. Se contrata a personas con discapacidad para ser validadores de texto en lectura fácil. Cádiz, España. Está desarrollada la formación para que las personas puedan conseguir empleo. También ha conseguido un acuerdo con un hotel haciendo prácticas, pero luego formarán parte de la plantilla. Portugal. La mitad de las personas de mi entidad trabaja en empleo ordinario. Universidad o hospital, con un sueldo igual al resto. La jornada a establecer en función de las necesidades y posibilidades de las personas. Argentina. Modelo de empleo ficticio. Hay cuotas de empleo público y beneficios para las empresas, pero aún así es difícil de contrastar. Hay mucho empleo protegido con financiación, pero no aportan valor. Brasil. La entidad tiene un área de empleo que prepara a las personas con discapacidad y que puedan encontrar trabajo en empresas ordinarias. Este servicio ha contratado a dos personas con discapacidad para hacer estas tareas de acompañamiento y formación. Canarias, España. Una mujer con autismo pone en su propio despacho como abogada porque no consiguió empleo por cuenta ajena. Superada todas las pruebas de actitud, pero no superada la entrevista personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Incarna. Muchas gracias. Para terminar, vamos a conocer qué se dijo sobre el derecho a la vida independiente. Gracias a nuestro compañero Eduardo Jimeno. Adelante. Desinstitucionalización. ¿Qué barreras hay? Barreras arquitectónicas. Muy pocos apoyos. Barreras físicas. No tienes nada de autoestima. Falta de información. Ver a las personas con discapacidad de forma infantilizada. La sociedad y familias tienen miedo por la sobreprotección. Barreras económicas. Entornos comunitarios. Control a esas personas del trato infantilizado. La familia no ayuda en toma de decisiones, en algunos casos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Reconocer que las personas toman decisiones. Tener asistente personal. Informar a la familia. Convivir y ver las creencias de cada uno. Que la familia no sea tan sobreprotegedora. Informarse de los proyectos que tiene cada persona. Que el Gobierno nos ponga más atención en algunas cosas. Facilitar más la accesibilidad cognitiva. Más apoyos. ¿Qué se está haciendo? Ayudar a conseguir empleo y mantener esos empleos. El plan personal de apoyo para tener autonomía de personas. Se está trabajando en la accesibilidad cognitiva. Promoviendo que las personas tengan el apoyo. Promover la inclusión en la sociedad. Ejemplo. Vivir con un… Compartir piso con un universitario. Ayudar a tener viviendas en la comunidad. Formando a las personas, al entorno y a la ciudadanía. Y sensibilizar a las personas. Ahora, para concluir, quería recomendar una película que a lo mejor algunos no han visto. Se llama Yo soy Sam. Protagoniza Sean Penn. Si alguien la ha visto, esa película se ha hecho hace mucho tiempo. Y seguimos igual. Nada. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos nuestros reporteros por el mundo por haber recogido tantas ideas sobre los derechos en tantas partes y haberlas traído hasta aquí, hasta este escenario. Y sabéis qué. Ahora viene un momento muy importante, que es el debate. Algunos de vosotros y vosotras vivisteis ya esta experiencia, no sé si acordáis, en el Congreso de Valencia, que fue un espacio donde pudimos opinar, hablar libremente y a micro abierto. En esta ocasión opinábamos sobre el futuro de plena inclusión en los próximos años. Fue muy bonito porque las personas con discapacidad fuimos las primeras que levantamos la mano y las que lideramos el debate. Ahora os pedimos lo mismo, lo mismo que pasó. Vale. Que levantéis la mano y que opinéis. Que nadie tenga vergüenza porque estamos entre amigos. Después de todo lo que hemos compartido, ¿no? Podéis ir pidiendo el micrófono y los compañeros y compañeras os lo acercarán. Por favor, hablar despacito y vocalizar bien para facilitar la traducción. Vamos a por la primera pregunta. ¿Qué misión te llevas a tu comunidad? O sea, ¿qué misión te llevas a tu barrio, a tu ciudad, o a tu pueblo, o a tu país? Pues venga. Sois todo... Yo me llevo un buen recuerdo de este congreso. Para mí ha sido muy importante el derecho que habéis mencionado el último a la educación inclusiva. Porque pienso que es un deber del Estado facilitarnos las cosas a las personas con discapacidad. Pero hay una barrera que no se respeta, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas de la ONU. En la que no se ha hecho mención apenas y que a mí me gustaría resaltar. Porque pienso que es muy importante esta convención, ya que la firmó España. Y tenemos o tiene el gobierno la obligación y el deber de hacerla cumplir. Lo que nos falta son personas que puedan hacer que el gobierno cumpla la ley internacional de la ONU sobre las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque sin esta herramienta no podemos avanzar en la discapacidad. Es un deber del gobierno y un deber nuestro como personas con discapacidad el reclamar al gobierno que cumpla la ley que ha firmado internacional del convenio de la ONU sobre las personas con discapacidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, por favor, una cosiña. Perdón, una cosa. Me dicen por aquí que las personas que vayáis a hablar, que no tengáis vergüenza y que os levantéis, por favor, que si no, no se os ve bien. Sí, arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me llevo yo? Mi ambición es bastante más pequeñita. El micro, el micro, por favor. Pero importante. Me voy como me fui de Valencia con las energías renovadas para seguir visibilizando y para exigir, como dice el compañero, que se respeten esos derechos. Están ahí. Quiero decir, no hay que reclamarlos. Ya los tenemos reconocidos. Solo hay que reclamar que se respeten. Pero no solo por parte del gobierno, sino por parte de toda la sociedad. Por parte de profesores, de sanitarios, de exigir que se brinde ese trato digno al que tenemos derecho y que ya está reconocido. No estamos pidiendo ningún favor. Estamos pidiendo una vida digna. Vale. Muchísimas gracias, Leo. Hola. Yo me llamo Bárbara y vengo de Navarra, Pamplona, España. Pues yo me gustaría, bueno, me llevo a mi comunidad autónoma representar a todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a todas las personas con discapacidad en Navarra y también a los que tienen más dependencia o más discapacidad. ¿Por qué? Porque creo que las personas con más discapacidades también tienen que estar representadas y que tengamos la voz nosotros. Igualdad de condiciones para todos. Gracias. Yo soy Pilar Rodríguez de Navarra, Junte. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Plena Andalucía por organizar este magnífico congreso que me voy con un montón de cosas que he descubierto que yo pensaba que las personas con discapacidad podíamos llegar a hacerlo. Y aquí nos está claro, nosotros podemos hacer lo que pueden hacer personas sin capacidades diferentes y mucho más. Me voy muy orgullosa de maestría en el comité y lo han sido unos días de mucho aprendizaje para mí y la verdad que me voy súper, súper contenta. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Bueno, lo que me llevo de aquí es conocimiento, buenos amigos y agradecimiento porque esto me ha servido mucho para ver cómo está la cosa actualmente. Gracias. Allí, allí. Allí, atrás. En la penúltima fila. También. Bueno. Me llamo Dominique. Y yo me llamo a mi comunidad para que se cumplan los derechos y que la comunidad argentina podamos estar trabajando para poder que la persona con discapacidad no lo deje a un costado y que tenga ganas y que tenga ganas de trabajar con nosotros, que nosotros creamos valor y ganas de nuestra comunidad para poder estar más juntos, imposible. Gracias. Gracias. Yo soy Stephanie de Brasil. Soy Stephanie de Brasil. No Brasil nunca había una persona que mandaba sozinha. Porque aquí en Brasil hay personas que viven solas, personas discapacitadas. Todo lo que he aprendido aquí fue muy valioso. Veo que en Brasil necesitamos trabajar con las personas que tienen discapacidad y que son dependientes. Porque no veo que aquí la gente con discapacidades vivan solas, como en nuestro caso. Y me llevo cosas de aquí que discutiré con mi grupo, con los miembros de mi grupo allí en Brasil. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues yo me llevo gente que he conocido nueva. Las actividades son buenísimas. Es mi primera vez y yo me siento orgullosa al estar aquí. Y último, pues que gracias a todos por contar conmigo. Gracias. Allí atrás también hay... Por allí atrás. Bueno, aparte Pablo. Lo que yo me llevo como en Valencia, una energía que todo el mundo lucha por la discapacidad, no se rinde. Y yo he aprendido un montón de esto. Esta vez, que fue cortito, pero bueno, he aprendido un montón. Gracias a todos. Gracias. Enrique. Hola, yo me llamo Enrique. Soy de la Confederación de Plena Inclusión España. Y yo creo, yo he aprendido, ¿no? Que... O la reflexión sería que estamos aprendiendo a hacer nuevos entornos de participación. Y donde las personas que no tenemos discapacidad intelectual, tenemos que aprender a hablar con simetría, con cercanía. Y cuando participan las personas con discapacidad intelectual, no tenemos que tener miedo y no nos tenemos que callar. Gracias. Gracias. Me llamo Ana Sofía, vengo de Portugal. Me ha encantado estar en este congreso por el conocimiento y me voy con el corazón lleno, con toda la disponibilidad y también me llevo amigos en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Hola, yo soy Cristina y me llevo una pregunta que, por desgracia, no tiene respuesta, pero también me llevo una esperanza. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo vais a permitir que el miedo limite la acción de nuestros derechos? Y la esperanza es que, sea cual sea la respuesta, creo que tenemos un equipo genial y que podemos conseguirlo. Muy bien, gracias. Buena pregunta. Me llamo Vittorio de la Casa y soy de Norra, que me llevo de este congreso. Que Valencia, como esperaba, ha sido un éxito. Ha entrado ya en nuestra vida, en las organizaciones y tenemos que seguir por ahí. Nada más. Gracias. Gracias, Vittorio. Tono, de la ciudad de Cartagena, experiencia de conocer gente nueva, que es una pregunta que no sabía, de todos los países. Muy bien. Muy bien. Lo que he aprendido es que, al final, una persona con discapacidad es como otra persona que no tenga discapacidad. Tener los mismos derechos, tener los mismos sentimientos, son humanos como cualquier otra persona, somos de carne y hueso. Nadie es perfecto, ya que saber la opinión de todas las personas, por igual, y no voy a rechazar a ninguna. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Por aquí adelante también, después si nos dais de cuenta, Graciñas. Hola, me llamo Sara, vengo de Navarra. El mundo rural es un poco preocupante porque las personas con discapacidad, por mucho que quieras participar, vivir y todo lo que se está hablando, el empleo y todo, si estás en un pueblo muy pequeño, o en pueblos, no tienes acceso a muchas cosas. Entonces, ¿cómo se podría mejorar todo esto? ¿Cómo puedes trabajar en un mundo rural? ¿Cómo puedes tener, como se ha dicho ahora que, ahora vamos a poder empezar las mujeres a movernos un poco más? Porque el mundo rural un poco está abandonado. Entonces, para poderte incluir, para tener más accesos, para tener una vivienda independiente, que hay muchos pisos aquí en España que constan en pueblos, son pisos tutelados, pisos funcionales. Entonces, ¿cómo se llega hasta allí? Esas zonas habría que, un poco, habría que mejorarlas, tanto aquí como fuera de España, en otros países, porque el mundo rural es un poco más complicado. Y, ¿hasta cuándo van a tener que estar tomando las decisiones otras personas por nosotras y por nosotros? Tanto familias, profesionales, ¿hasta cuándo? Porque yo creo que las personas con discapacidad tenemos ya nuestro poder para poderlas tomar, ya sea cuando somos más o menos capaces según el tipo de discapacidad que tengas, pero puedes tomar tú la propia decisión, no otra persona por ti. Y lo digo desde la propia experiencia por compañeras y por compañeros que lo vivan el día a día. Y no se tienen en cuenta las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, yo también quería contestar a la pregunta, ¿vale? Y, bueno, yo de aquí me llevo un montón de experiencias muy positivas. De aquí también cojo, digamos, superpoderes para poder hacer estas cosas en realidad. También me llevo la capacidad de escuchar tantas voces distintas y el esfuerzo que he hecho por entender las necesidades de otros. Y, bueno, yo también quiero apuntar vuestras inquietudes, el también compartir estas cosas con vosotros, aunque sea con una voz más cambiada. Estoy afónico, lo sé. No me da miedo a enseñarlo, porque yo creo que hay que formar, que hay que afrontar cualquier circunstancia y también aprender a enfrentar ese miedo que tenemos a la incertidumbre. Así que a mí no me asustan para nada los cambios que estamos haciendo. Yo creo que a nadie nos debe asustar lo que estamos haciendo por la sociedad. Lo que comentaban de la convención, que se reconocen los derechos, sí, vale, se reconocen. Pero hay una palabra que a nivel autonómico choca y es la palabra menos válido, que está en la constitución española y que queremos todos cambiar. O eso a modo de ver, a nivel autonómico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Isma y este es el primer congreso que voy porque nunca he venido yo aquí y me gustaría irme de aquí y después explicarle a mis compañeras todo lo que he aprendido durante estos tres días y también a ver si el día de mañana que sepan que haya muchas cosas que podamos hacer en nuestro centro y podamos incluir lo que hemos dado hoy aquí. Muchas gracias, Isma. Hola, yo soy Sofía y soy compañera de Plena Inclusión Confederación. Yo me llevo varias cosas. Creo que la primera fue la emoción de vernos y cuando Ana y Luis nos decían conectamos con Taiwán, creo que la emoción de pensar que somos mucha gente en muchos lugares del mundo, ¿no? Pensando y hablando, ¿no? Cómo hacer un mundo mejor y yo creo que ese momento de conectar con Taiwán fue especialmente emocionante. Y pensaba en la misión que me llevo a casa, ¿no? Esta tarde cuando a las 8, bueno, yo llego a las 8 los de Canarias, no lo sé. Dos palabras, ¿no? Me llevaba la palabra conexiones y la palabra ciudadanía. Creo que este ha sido un congreso de entender que tenemos que conectarnos, ¿no? Generar alianzas y buscar conexiones los otros, no solo entre todas las ciudades, pueblos de España, ¿no? Donde el movimiento asociativo está, sino en el resto del mundo. O sea, tenemos gente de Taiwán, de Colombia, de México, ¿no? O sea, de Brasil, de Argentina. Y luego la palabra ciudadanía, porque sí que creo que de todo lo que se ha hablado estos dos días, creo que me llevo como la misión de realmente cómo juntas y juntos podemos construir sociedades inclusivas, sociedades acogedoras, ¿no? Sociedades realmente con ese alto grado de humanización que siempre estamos peleando, ¿no? Desde plena inclusión. Así que creo que conexiones y ciudadanía serían como la misión que yo me llevo esta tarde a mi casa en Madrid. Gracias. Gracias, Sofía. Hola, yo me llamo Belén, yo soy de Bilbao, esto me gusta decirlo a mí mucho, a los de Bilbao nos gusta, y luego vivo en Madrid. A mí me ha encantado estar aquí, o sea, tengo que dar las gracias mil veces porque me hayan invitado a estar aquí y tener como la, haber tenido la ocasión de conversar con gente muy diversa y además de países diversos, ¿no? Que es como, oye, pero ¿y en tu país cómo se hace esto? He visto que hay un montón de experiencias, yo a mí me gusta mucho, o bueno, estoy como más ahora en todo lo que tiene que ver con la comunidad, el desarrollo comunitario y he visto que hay cada vez más experiencias de gente haciendo cosas y participando en la comunidad y eso está muy bien. Pero creo que todavía queda mucho curro que hacer en eso, ¿no? Y sobre todo mucho curro en darnos cuenta de que hay toda una comunidad enorme que nos puede acoger o no, pero que tenemos que construir y que es importante pensar en dónde como ciudadanos podemos aportar, ¿no? Y es importante dejar de hacer cosas dentro de las organizaciones que la gente fuera está haciendo, ¿no? Porque creo que es súper grande, ¿no? Cuando conoces experiencias donde las personas con discapacidad intelectual participan en entornos de la comunidad como ciudadanos, ¿no? Los cambios que ahí se producen son grandísimos, ¿no? Tenemos que dejar de hacer grupos dentro que pueden, que podemos estar, cuando podemos estar fuera, ¿no? Y luego hay una parte como muy de reto que tenemos, ¿no? O sea, las organizaciones han tenido una importancia y tienen una importancia en la vida de las personas increíble y hay un reto de cambio de rol, ¿no? De cómo vamos a hacer, para mí, desde mi punto de vista, cómo vamos a hacer ese cambio cuando estemos en la comunidad, ¿no? Y para dejar de ser la organización a lo que sea, con el nombre, para ser sistemas como de apoyos, para que las personas estén ahí, este Juan, este Pedro, este María, ¿no? Para mí, ese es como el reto que tenemos, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer ahí de estar fuera. Y, bueno, me gusta saber que vamos por ese camino y me gusta haberlo compartido con todos vosotros y vosotras. Así que, nuevamente, gracias por haberme invitado. Gracias, Belén. Gracias. Hola, yo soy Maribel, me conocéis de la inauguración y hemos estado al final todos estos días juntos. Yo me llevo una pregunta, igual que Cristina. ¿Por qué no cuesta tanto ceder el poder de participación a las personas con discapacidad? Cada vez es verdad que vamos avanzando más, pero en los espacios como hemos tenido esta vez, aquí en el encuentro y como lo tuvieron en Valencia. Bueno, yo no pude ir a Valencia, me lo perdí. Pero, ¿por qué no cuesta tanto ceder esos espacios? Es una reflexión que nos tenemos que llevar a nuestra casa. Y un reto también, el reto de ceder esos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo me gustaría compartir la ilusión y hacer presente desde mi voz a las personas con grandes necesidades de apoyo que no están aquí hoy. Y que algún compañero sí que ha dicho, ¿no? Que ha nombrado. Entonces, creo que el reto también está en que la participación se amplíe, que se haga más visible. Porque es posible en ciudadanía, en vida independiente. Y muchas personas con grandes necesidades de apoyo nos están demostrando que todo eso de lo que hemos hablado se puede. Se puede desde sitios pequeños, desde sitios remotos. Entonces, yo quiero llevarme esa ilusión para seguir caminando y agradecerle los tiempos, la alegría, la confianza, las palabras y un montón de gente maravillosa que he conocido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Eleazar, representante de la Junta Directiva de Plena Inclusión Andalucía. Queremos dar las gracias a todos por la participación que ha habido en este Congreso. Creo que estamos abriendo puertas muy interesantes. Ahora, cuando vayáis a vuestras comunidades, a vuestros países, es interesante que esto lo compartáis, lo maduréis con todas las personas que componen vuestras asociaciones y que empecéis a trabajar en participación, en igualdad, porque yo no sé, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hemos dado un paso hacia adelante y hacia detrás no podemos ir ya. Y la unión que hemos tenido ayer, como decía mi compañera, de pronto una persona de Taiwán empezar a hablar y hablar casi en el mismo idioma que hablamos nosotros, con las mismas necesidades y con las ganas de participar en sociedad, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias al equipo de Plena Inclusión Andalucía, a todos los componentes que han hecho un esfuerzo enorme, a todos los participantes y que nos veamos pronto y que traigamos proyectos de participación y que generan cambios para las personas con discapacidad. Y creo que tenemos que dar un paso a algunas personas, tenemos que dar un paso atrás y dejar a ellos que den el paso hacia adelante. Gracias a todos. Gracias, López. Gracias. Hola, soy Paola de Argentina. Tengo dos cosas, agradecimiento y un sueño. El agradecimiento, estoy muy emocionada. Gracias a todos ustedes por el coraje que tienen, por el valor que tienen y por estar acá. Eso es una emoción que me llevo con un corazón totalmente lleno. No hay forma de que baje los brazos por toda la gente que me rodea y eso es un compromiso que me llevó de parte de todos ustedes hacia Argentina. Gracias por el coraje, gracias por estar acá. Y el otro que era un sueño, sueño con que en mi país haya un congreso como este, donde la voz sea en primera persona, donde quienes levanten la palabra, que hablen, que manejen todo el congreso completo, los temas, las opiniones, los rubros, los moderadores, todos sean personas con discapacidad. Gracias por el amor, el compromiso y todo, y gracias por darme este nuevo sueño para llevarme a casa. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Carlos. Hola, me llamo Laura, soy de Tenerife. Me gusta este primer congreso que he venido, ¿verdad? Y nada, me gusta un montón, ¿verdad? Está guapo. Está guapo. Bueno. Muy bien. Gracias. Bueno, ante todo, ¿qué me llevo? Pues me llevo el agradecimiento de todos los que me han dado las gracias por las postales que he hecho, que no me lo esperaba. Me llevo también el haber visto que haber venido personas de otros países a participar aquí en este encuentro, que ahora la palabra, la unión hace la fuerza. para mí tiene otro significado y que solo hemos sido en tres días todo lo que hemos hecho y vamos a hacer, porque esto no es el principio. Y que voy a decir, que todos unidos podemos con todo. Gracias, Carlos. Bueno. Sí. ¿Ahora la siguiente pregunta, no, Ana? Voy. Nos hacemos otra pregunta. ¿Te la compro? Buenos días, soy Mónica. También quería agradecer, encarecidamente a plena inclusión, la organización y como mi compañera Paula de Argentina, me llevo para Brasil el compromiso de preparar más reuniones, más congresos que sean liderados por las personas con discapacidad, que sea una participación real y eficaz, no participación falsa o de pega, ¿no? Para que las familias, las personas acaben por liderar espacios en los que sean protagonistas a las personas con deficiencias o discapacidad y que se pueda hacer también a nivel micro, en pequeños foros, en asambleas, con debates, a nivel muy pequeño también en nuestras organizaciones, porque para eso se hace un esfuerzo, pero eso se puede hacer con pasos muy pequeños, muy sencillos. Puede ser una conversación, un mini foro, una mini asamblea y eso supone un proceso por el que tenemos que pasar. Muchas gracias una vez más. Agradezco de verdad la oportunidad. Sí. Vamos con otra pregunta, también muy interesante. ¿Qué derecho os parece que está peor en el mundo? Mac, mac, mac. ¿Y en España? Tenéis que pensarosla. ¿Qué está peor aquí en España y en el mundo? Venga, ahí tenemos un... La educación. La educación, en los colegios, de los críos y todo eso. Yo pienso que en un colegio a un niño no se le puede discriminar porque tenga una discapacidad. Que los colegios sean mixtos. Y que un niño siempre tiene la razón. Y lo que tenemos que hacer es integrar a ese niño en la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Miriam, vivo en Valencia. Y hablando de conexiones y de lo importante que es que compartáis todo lo que aquí se hace, pues trabajo en HogarSí. Y HogarSí trabaja con personas en situación de sin hogar. Y lo primero, agradecer todo lo que he podido aprender porque esas conexiones son necesarias. Y me invitaron porque las personas que lo organizaban y que os conocían sabían que podíamos aprender mucho de la vulneración de derechos que supone que una persona no tenga hogar para vivir. Y para poder desplegar desde ese hogar todos sus derechos y todas sus posibilidades. Las personas sin hogar, con y sin discapacidad necesitan conocer todas las experiencias que ya estáis desarrollando después de tantos años. Necesitan también poder tomar la palabra participar y que puedan expresar cómo desean que les sean apoyados y cómo desean que puedan incorporarse a esa sociedad que les ha dejado fuera desde un derecho tan necesario como es el tener un hogar donde poder vivir y desplegar su vida. Así que gracias por todo lo que me llevo para poder también hacerlo cercano a las personas sin hogar. Gracias. Aquí en la esquinita que llevan un tiempo. Hola, buenos días. Me llamo Jessica y soy de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, yo voy a hablar de si es lo que es el trabajo para la gente con discapacidad. Por ejemplo, yo ahora mismo, como he contado en otra reunión, que hay gente que la ha escuchado, yo el problema que tengo ahora mismo es que mis padres, como son los tutores legales, ahora mismo ellos piensan que el trabajo, dicen que si te das de alta, el dinero que te están pagando, de lo que te están pagando en los meses, pues lo pierdes. Eso yo no sé cómo así no lo he llegado a entender, pero bueno, ¿sabéis? Eso es lo que yo quiero decir, para que lo sepáis. Muchas gracias. Gracias. Hola. Yo he escuchado a nuestra compañera de Murcia y aunque me toque la fibra como madre, ya lo dije ayer, los derechos de la infancia con discapacidad son urgentes. No, son para antes de ayer, pero realmente el colectivo más desprotegido, más abandonado y el que menos derechos efectivos tiene es el adulto. Si a partir de los seis años se acaba la atención temprana, que nunca es temprana, cuando se termina el instituto se acaban los apoyos, se acaban las adaptaciones, si una persona con discapacidad quiere cursar una carrera universitaria, no hay adaptaciones, ni curriculares, ni metodológicas, en la sanidad ya ni hablemos. A mí directamente se me dijo que no se me iba a valorar porque ser autista y tener un desorden de integración sensorial no afectaba de ninguna manera a mi vida. Entonces, insisto, los derechos que peor están, los más pisoteados, las personas, los grandes abandonados por parte del Estado son los adultos con discapacidad. En su amplio, o sea, en el amplio sentido de la palabra hablamos del derecho a una casa, del derecho a un trabajo, del derecho a unos estudios y de derechos más básicos, como decía la otra compañera y como se ha escuchado estos días. El derecho a decidir sobre las cuestiones más básicas de tu vida, dónde quieres vivir, con quién quieres vivir, qué quieres hacer, qué ropa quieres comprarte, qué quieres gastarte tu dinero. Pero son cosas muy, muy, muy básicas. Los grandes olvidados son los adultos. Somos los adultos. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, yo quería comentar una cosa que yo creo que se debería llevar más a cabo, que, por ejemplo, que tú mismo o misma, que no te diga nadie de quién toma tus decisiones. Si, por ejemplo, te dicen que no eres capaz, yo creo que debería haber más, que debería ser, tendría que haber llevado a cabo que nadie decida por ti, que decidas tú mismo y que tú puedas decidir, porque yo sirvo para lo que necesites y no para que las otras personas te digan que no puedes. Que tú digas yo puedo y que nadie te diga lo que debería hacer. Yo pienso que se debería hacer mucho más ese tipo de cosas. Gracias, Isma. Hola, soy Pedro. Vengo de la Comunidad de Madrid. Y, como decía antes, es un derecho y una obligación el que revisen el convenio de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad. Ya no solo en el ámbito, como decía la compañera, de la sanidad, de la educación, del trabajo, sino en todos los ámbitos, porque pienso que, como decía la compañera, los grandes olvidados, por decirlo de alguna manera, son las personas que tienen más necesidades de apoyo. Pienso también, como decía la compañera, que los más olvidados en este ámbito de la salud son las personas más mayores, las que viven en residencias de ancianos, las que viven en residencias y trabajan en centros ocupacionales. También quiero poner en valor a la gente que no ha podido estar aquí en este Congreso, en estos tres días de Congreso, y que tiene problemas por ir en sillas de ruedas. Además, es muy importante destacar a estas personas que van en sillas de ruedas porque son los grandes olvidados de la sociedad en general. Y también me gustaría poner en valor a los profesionales que luchan día a día con nosotros para que tengamos una vida mejor y una vida más digna. Porque no solo se trata del punto de vista de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades del desarrollo, sino que también se trata de que el Gobierno cumpla la ley de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad y necesidades del desarrollo. Y ya para terminar, lo último que me gustaría dar las gracias a Plena Internacional por este Congreso de tres días que me llevo un grato recuerdo de Sevilla y, sobre todo, el dar las gracias a Plena Internacional por este Congreso de tres días que he sido muy fructífero y que me llevo muchas cosas para compartir con mis compañeros de la asociación. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Hola. Yo, por ejemplo, quiero hablar desde todos los países que estamos hoy aquí y también os invito a que cerremos un poco ahora todos los ojos y para la inclusión, todas las personas con discapacidad, engloba a todos, a los que tienen más dependencia y a los que no, que nos dibujemos una cruz en nuestra cabeza porque para llegar a la inclusión hemos tenido que pasar por tres ejes. La primera, exclusión. Todas las personas, antiguamente, no hace muchos años atrás, se nos excluía. Todas las personas sin discapacidad estaban integrados, pero, o sea, a nosotros se nos excluía. No se contaban con nosotros. Luego pasó a la segregación. Sí, nosotros nos quedábamos fuera de ese circulito. Luego, a la integración. Pasamos dentro del círculo, pero, por ejemplo, para ir al cine, sí, ellos, las personas sin discapacidad en una fila y los que tenemos discapacidad en otra. Y luego a la inclusión. Se nos ha ido incluyendo, pero queremos más y que los gobiernos y los políticos apliquen las pilas. Eso es todo. Gracias. Gracias. Yo creo que hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que ya han mencionado antes mis compañeros y mis compañeras, pero creo que con lo que hay que tener tolerancia cero, que es irrefutable y es indiscutible, es la violencia. Gracias. Gracias. Allí al fondo hay... Sí, yo quería comentar también que creo que es importante reconocer... No se oye bien. ¿No se oye bien? Ahora. Gracias. Que creo que es importante también reconocer el papel de las familias y el derecho a las familias. porque creo que la vida de las personas con discapacidad se sustenta en gran parte en el bienestar también de las familias y poder entender la familia y la persona con discapacidad o los familiares como una unidad de apoyo. Creo que hay muchas familias todavía que el modelo social todavía no les ha llegado que todavía se sienten, se les está culpabilizando a veces muchas veces de las conductas de sus hijos, del desarrollo de sus hijos y creo que esto también genera bastante sufrimiento. Entonces, sobre todo también, importante las familias que menos recursos económicos tienen, ya que muchos servicios de apoyo tienen unos viajes económicos todavía demasiado altos. Y esto también extendiéndolo al resto del planeta, porque la discapacidad afecta sobre todo a las personas en situación de pobreza en todo el mundo. Bueno, yo voy muy al hilo de lo que ha dicho el compañero, pero yo me extendería incluso un poquito más. Yo lo diría a las familias con grandes necesidades de apoyo, porque el problema grande que tenemos aquí en España y me supongo que también será en el mundo, es que las familias con grandes necesidades de apoyo no tienen los suficientes recursos como para seguir un día a día. Y yo incluso agradecería a esos profesionales que están en las entidades, que descargan a las familias durante el día para que los hijos de las familias estén en el centro de día y que a nosotros mismos nos estén dando apoyo en los centros. Porque, puedo poner mi caso, yo sin los profesionales de mi entidad, yo ahora mismo, el estar donde estoy de representación sería impensable, me hubiera costado muchísimo más. Yo he contado con un apoyo súper importante y todavía cuento, gracias a Dios. Y es verdad que los tenemos que tener siempre ahí presente, tanto a los profesionales y a las familias, porque las familias siempre nos van a apoyar. Y no las podemos dejar de lado. Por eso es tan importante el tema del coliderazgo, porque vamos juntos, porque hacemos fuerza. Muchas gracias. 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 Yo creo que ya hemos luchado mucho por la educación. Y yo creo que en la educación, falta seguir luchando más, porque yo creo que aún lo dejan de lado a las personas con discapacidad. Yo lo veo en los hospitales con los niños, que los padres que tienen una discapacidad lo obligan a estar con nosotros si no quieren. Yo creo que las familias nos deberían obligar a hacerle algunas cosas a las personas con discapacidad. Tenemos derecho a elegir por nosotros mismos, desde el pequeño. Vale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la educación, yo creo que para que se vele ese derecho de la educación, se debe basar desde la edad más temprana. Y que desde la edad más temprana se deban reconocer que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, personas con autismo y personas con grandes necesidades de apoyo, tienen ese derecho a la educación. Y que desde la edad más temprana sean reconocidos en la sociedad como personas dignas que son. Y eso está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual de Ginebra. Que todo el mundo tiene derecho a una educación equitativa y en igualdad de condiciones que las demás personas. Y eso se debe reconocer. Y también se debe reconocer que a la gente sin discapacidad intelectual, que están estudiando también, se les deben dar clases de empatía para que no haya acosos escolares. Para que la gente con discapacidad intelectual de desarrollo, personas con autismo y grandes necesidades de apoyo, no sufran y lo pasen mal por esa situación. Y que no se les acose por ser ciudadanos de pleno derecho. Que todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad. Y que nada sin nosotros, sin nosotros. Gracias Antonio. Gracias. Bueno, un poco así, sumiendo un poco todo lo que hemos hablado. Bueno, se centra más bien en los derechos de vida independiente y en el derecho a la educación. Y como también hemos estado hablando de igualdad, yo creo que ese también es un derecho que se está vulnerando. Porque por todo lo que he escuchado, se ha hablado de que al igual que todos somos iguales, queremos que se nos dé un terto igual. ¿No? Y una igualdad de oportunidades. También, aunque sea a nivel educativo, sí. Pero eso sigue siendo derecho a la igualdad. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Va a hablar. Yo, bueno, decir dos cosas. Dos cosas. Lo primero que quiero decir es que el Ministerio de Trabajo dé subvenciones a las empresas para que contraten a personas con discapacidad. porque las personas con discapacidad intelectual también tenemos derecho al trabajo, a ganar nuestro dinero. Y luego otra cosa es pedirle al Ministerio de Sanidad que los médicos, en vez de dirigirse a los familiares, pues nos vamos al médico, que se dirían también a nosotros. Pues claro, lo que nos vamos al médico, se dirían a nuestros familiares y nosotros nos quedamos así con cara de bobo, con perdón de la expresión. ¿Sabes? Y... y nada más. Aplausos. 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 A un niño le ayudamos a tener un sistema con el que comunicar, le estamos dando control sobre su propia vida. Y otra cuestión que me gustaría destacar también es el derecho a tener oportunidades. Durante mucho tiempo nos hemos centrado mucho en desarrollar apoyos y los apoyos sin oportunidades no tienen ningún sentido. Yo sí me planteo como reto poner el foco en el derecho de todas las personas a tener oportunidades y a partir de ahí ya se construirán los apoyos que son necesarios. Entonces, bueno, finalizar diciendo que gracias por apoyar, que yo estuviera aquí y gracias por darme la oportunidad de cumplir con ello. Gracias. Hola, me llamo Encarno, que soy de Extremadura, que mira que queremos que, por ejemplo, las personas que tengan que tener una vivienda, que vivan independientemente y el trabajo, que las empresas que nos ayuden y que tengamos un trabajo, no un trabajo de tres, cuatro o cinco meses, aunque sea, aunque te dé un seis meses o un año o lo que sea, porque por lo menos que nos hagan fijos, para que podamos ser como ciudadanos de la comunidad. Eso es. Bueno, yo trabajo en el ámbito de los derechos, entonces creo que no podría decir cuál es el derecho más vulnerado, ni en España ni en el mundo, pero sí que creo que la vulneración de derechos viene del no reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, igual que el resto de las personas, y de no reconocer su valor ni en la contribución a la sociedad. Yo creo que no llegará el momento en el que los derechos los disfruten igual hasta que nosotros como sociedad no nos horroricen situaciones que ocurren, no nos horroricen que en su momento que se les quitara el voto o que se les esterilizara o que puedan ser institucionalizadas en contra de su voluntad, que no puedan ir al colegio con los demás niños. Entonces yo creo que hasta que como sociedad maduremos y nos horrorice, eso que en cualquier otro colectivo nos horrorizaría, que pasaría si las mujeres nos metieran todas en una institución o no nos dejaran ir al colegio con las demás personas, etcétera, etcétera. Creo que ese momento no ha llegado para las personas con discapacidad y me gustaría también, porque Carlos de la Torre el otro día me comentó que lo que debería de pasar es que todos los que no hemos experimentado esas situaciones las experimentáramos durante una etapa de nuestra vida, que nos metieran en una residencia o que nos llevaran a un colegio donde no quisiéramos estar o que nos quitaran el control de nuestras vidas o nuestra capacidad de elegir. Y yo creo que todo eso sí, que quizá deberíamos de hacer ese ejercicio de empatía e incluso de ponernos en alguna de esas situaciones o identificarlas cuando nos han ocurrido para ponernos a hacer cosas en nuestro ámbito y que las personas con discapacidad no tengan que pasar por este tipo de situaciones. Gracias. También que incluso a las mujeres con discapacidad en todos los actos creativos, porque hay lugares como cines, como teatros, que no permiten que las personas con discapacidad vayan porque no podemos estar en un espacio creativo con otras personas. Las mujeres con discapacidad tenemos derecho también a salir a un cine, a un teatro, a una plaza. Las mujeres con discapacidad estamos acá para que nuestros derechos como mujeres con discapacidad podamos activar lo que ya activa como cualquier persona también. Gracias. A ver, vamos a las últimas intervenciones y lanzamos una pregunta. Sí, pero seguimos con las intervenciones. Ah, seguimos, vale. Un derecho que me parece muy importante también es la accesibilidad, porque creo que en todo el mundo, incluso aquí en España, hay todavía cosas que se tienen que mejorar con la accesibilidad. En general, con todas las personas con discapacidad, yo creo que la accesibilidad todavía hay que mejorarla, pero bastante, porque como han nombrado anteriormente, tanto las personas con silla de ruedas, discapacidad intelectual, diferentes tipos con discapacidad, todavía el mundo hoy en día no está hecho totalmente accesible, ni inclusivo, como han nombrado anteriormente, porque tanto actividades para hacer, salir a la noche, incluirte, incluirte en una actividad de ocio, todo eso totalmente no es totalmente inclusivo como lo queremos llegar a hacer. Te delimitan a una serie de actividades, o tienen que ser adaptadas, o un inclusivo para personas con discapacidad, pero no está inclusivo total para que estés mezclado con personas que no tengan discapacidad. Y me parece que es un derecho total en todo el mundo, incluido aquí en España, y me parece que se debería de luchar aún todavía por esas cosas. Gracias. 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 Vale, estamos hablando de que no estamos incluidos, que no se puede hacer esto, lo otro, lo demás allá. Pero ¿por qué no empezamos a...? Para eso está el Congreso, para concienciar a la gente y empezar desde hoy mismo a trabajar como queremos que sea en nuestra propia vida. y no dejarnos a pasar ya por qué dirán o qué no dirán. Era eso, empezar a trabajar desde ya. ¿Se oye? Sí, adelante, María. Vale, bueno, pues como pasó en Valencia, nos ocurre que nos siguen sorprendiendo estos espacios. Al principio os habéis dado cuenta de que hablabais todo el rato de las personas con discapacidad y ocurre como que nos cohibimos, ¿no? De hecho, yo a algún compañero os he dicho, oye, ¿no queréis participar? Sí, es que queremos dejarlas hablar a ellas, ¿no? Creo que el reto, vamos, creemos que el reto que tenemos es generar espacios como este que no dejan de ser espacios de innovación y dar un pasito más y coproducirlo, que forma parte de la innovación en la que trabajamos ahora, es decir, hacer las cosas a medias, ¿no? Con las personas, pensarlas juntos, diseñarlas juntos. Hoy estáis aquí muchísimas personas de muchas partes del mundo y de muchas partes de España que estáis colaborando en muchísimos proyectos de plena inclusión. Por ejemplo, en el proyecto de soluciones innovadoras, aquí hay gente de muchas entidades. Muchísimas gracias a todas por haber querido participar. Sé que para vosotros también ha sido un regalo, pero de verdad que el regalo es nuestro que estéis aquí porque sabemos que es un esfuerzo muy bonito. Y en el marco de ese programa estamos trabajando un montón de cosas que no me gustaría, no os gustaría que os fuerais sin saber, ¿no? Estamos trabajando, lo visteis el primer día en los tres talleres, sobre cómo podemos inventar otras formas de apoyar a las personas para que cada vez tengan más capacidad de decidir lo que quieren en su vida, ¿no? Porque parece muy sencillo, pero en este sistema que tenemos es muy complicado y lo sabéis. También tenemos aquí a mucha gente, muchísimas gracias, de muchas partes del mundo que este año por primera vez ha colaborado en el proyecto de Plena Internacional, que es el que, bueno, el que nos ha reunido aquí, pero bueno, es una excusa porque dentro de todo lo que hemos trabajado hay muchísimas líneas que sabéis que tocamos a lo largo del año. En el proyecto de Plena Internacional, la idea inicial era trabajar sobre cosas importantes como la accesibilidad, ¿no? vinculadas a derechos, que por eso trabajamos ayer sobre los derechos, pero luego a lo largo del año nos hemos dado cuenta de que en realidad lo importante siempre es tener un espacio diferente donde las personas podáis decir lo que pensáis, ¿no? Y esa parte nos sigue costando. Nos cuesta con las personas, nos cuesta con la administración pública, nos cuesta con la comunidad y, bueno, pues tenemos ahí el reto y tendremos que trabajar. Y también quería deciros que en Valencia, los que tuvimos la suerte de estar, sabéis que planteamos las líneas dentro del marco estratégico. Hay muchas de esas líneas que nos desafían. Una es la innovación, como decía ahora, inventar diferentes formas de hacer y por eso hay aquí gente, como decía Miriam, que trabaja en otros sitios apoyando a otras personas y que quiere conectarse con nosotras y ayudarnos y aprender y generar cosas juntas. Pero también tenemos un reto para hacer incidencia política, tenemos un reto de igualdad, tenemos un reto con las personas con más necesidades de apoyo. Nuestro marco estratégico para los próximos años es súper, súper ambicioso. Y creemos que encuentros como este, en realidad, lo que generan son espacios de coliderazgo, coparticipación y donde podemos ir avanzando juntos. No sé quién decía antes, ojalá en los siguientes congresos estemos incluso fuera, en la comunidad, participe más gente que no forme parte de nuestro movimiento asociativo. Y, bueno, esperamos poder seguir generando conexiones de este tipo. Quería agradeceros muchísimo a todo el mundo que estáis aquí, en nombre de Plena Inclusión España, a todas las personas con discapacidad, que sé que estáis disfrutando. Y, nada, esta era... Os van a contar Ana y Luis que vamos a hacer con toda esta maravillosa información que nos cedisteis ayer muy generosamente y nos vamos a ir a tomar un cafetito. Muchas gracias, Ana León. Ha sido un debate bonito, bueno, más que bonito, grande y fructífero. Mola, porque parece que tenemos opiniones muy parecidas a pesar de estar muy lejos entre nosotros. Si os parece, vamos a tomar un descanso y volvemos en 30 minutos. Nos vemos después de la publicidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.